Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yogi. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Pero lo que sí tiene... Es al invencible Exodia. ¡Ah, imposible! Exodia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.